Están en juego 14.000 millones de euros de los fondos europeos. Según el calendario, el gobierno debería tener listas para el lunes tanto la reforma laboral como la de las pensiones. Sin embargo, nada más lejos. También hablamos del caso Plus Ultra porque, a pesar de que la Abogacía del Estado y la Fiscalía habían pedido que se archivara el caso, la magistrada que lo lleva ha decidido seguir adelante y pedir un careo entre los peritos. También hablamos de la llamada NASA catalana porque el instituto que la lleva tiene un presupuesto de más de 7 millones de euros y casi 70 empleados. Y por último, nos preguntamos si realmente es posible que Manel haya estado 35 años en coma. Esto es Barra Libre. Comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre. Llevamos meses a vueltas con las reformas que el gobierno debe llevar a cabo para recibir los fondos europeos. Con esas reformas, la laboral y la de las pensiones, que reclama Bruselas con insistencia y que de momento el gobierno todavía no consigue cerrar. Mercedes Serrayer, compañera de Economía, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver, estás publicando que estamos a punto de llegar a las fechas límite y vemos cómo están en juego los próximos 14.000 millones de euros que debemos recibir de los fondos europeos. Así es. Ha llegado el primer hito que el gobierno se había marcado, que es el 15 de noviembre. El lunes 15 de noviembre el gobierno quería tener cerrado un acuerdo pacto con los agentes sociales para ya tener unos textos que llevar para su tramitación, su aprobación o acelerar la de las pensiones, que está un poquito más avanzada. Estamos a puertas de esta fecha y de momento está la cosa, no está madura, no hay acuerdo y la reforma laboral está muy poco avanzada. El plan era tener cerradas las reformas a nivel nacional para poder mandarlas a Bruselas como muy tarde el lunes. Es viernes, como no se pongan las pilas este fin de semana parece que no van a llegar ni de broma, pero realmente están en condiciones ahora mismo a nivel político entre ya sean los socios de gobierno o con los agentes sociales. Realmente, en fin, se pueden madurar estas ideas y alcanzar un acuerdo en las próximas horas. Es complicado, es complicado. El acuerdo está muy lejano, luego habrá más tiempo para tramitar la cuestión, pero poquito, hasta el 31 de diciembre, pero el acuerdo está muy lejos. Ahora mismo, en pensiones están los sindicatos y la patronal muy en contra de la propuesta que ha hecho el ministro de Inclusión. Una propuesta que propone elevar las cotizaciones y que la mayor parte cargaría sobre las espaldas de las empresas. No hay acuerdo en absoluto. Entonces vamos a ver, el lunes el ministerio es optimista, pero de momento está la cosa muy alejada. Si no hay acuerdo lo tendrá que llevar como sea y esto a Bruselas no le gusta nada, que ha exigido acuerdo precisamente. Y lo en el caso de la reforma laboral, pues la cosa está totalmente abierta, con un caos de propuestas que son rechazadas, con muchas críticas de cómo se están gestionando todas estas propuestas contradictorias, cambiantes, que no confían en la mesa y se filtra a los medios. Y no hay nada, no hay ningún texto, ni siquiera para que el Consejo de Ministros lo pueda aprobar y ya no tramitar más adelante. O sea, el caos entre, en este caso, entre los propios partidos de coalición y luego también con los agentes sociales, ya sea con comisiones obreras, con un GT, con la patronal también. Hay una especie ahí de caos entre unos y otros para poder, por lo menos, sentarse a las propuestas que puedan salir adelante. Sí, pero el origen es el gobierno, claro, que es un poco el responsable, el que pilota, el que propone. Entonces, hay un conflicto interno del gobierno que, bueno, estalló con este enfrentamiento entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz, más o menos intentaron sofocar, pero claro, ahora nos encontramos con propuestas variadas que se torpedían unas a otras dentro del propio gobierno, se lleva una, otro ministerio dice que es otra ya, del gusto de un lado o de otro. Entonces, ese es el principal problema. Luego, a partir de ahí, pues los agentes sociales no saben muy bien qué analizar, ni qué decir, ni a qué atenerse, ya de las críticas que puedan hacer cada uno a lo que se les va presentando. A ver, Mercedes, tú que eres nuestra experta, yo te pregunto, estamos a pocos días para que se cumplan la fecha límite, te pregunto una y luego la otra, ¿en qué punto está ahora mismo la reforma de las pensiones? Pues la reforma de las pensiones está mucho más avanzada, porque hay un texto que está en el Congreso, pero falta una clave fundamental que Bruselas quiere ver muy clara, que es este factor de equidad intergeneracional, que sería para, bueno, sufragar las pensiones de los baby boomers y demás, y todo esto, hay una propuesta definida por parte del gobierno, pero los agentes sociales están totalmente en contra. ¿Se podrá llegar a este acuerdo en el torno del lunes? Ahí está la duda. En el caso de la reforma laboral, es que no hay nada, es un mare magnum de propuestas contradictorias, que se censuran en unos ministerios y otros, que cambian cada día. Que vemos también ese discurso de derogación sí, derogación no, vemos como estamos en la batalla también un poquito del relato, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, para que pueda haber un borrador siquiera, en algún momento, que puedan decidir todo ello conjunto, porque además cada parte va cambiando, se va contradiciendo a sí misma. Entonces, la reforma laboral está muy, muy, muy empantanada, muy verde, y no parece que se vaya a solucionar en breve. Pues ya lo ven, el lío es tremendo con las dos reformas que debe llevar a cabo el gobierno, y están en juego ni más ni menos que 14.000 millones de euros de los fondos europeos para la recuperación de nuestro país. Mercedes Serrayer, seguiremos muy atentos a ver cómo van los acontecimientos en los próximos días. Muchas gracias por tu información. Muchas gracias. Pues a la espera de novedades con las reformas del gobierno, donde sí que tenemos novedades es en el caso Plus Ultra. Seguro que recuerdan que hace apenas unas horas contábamos que la Abogacía del Estado, al igual que la Fiscalía, había pedido que se archivara este caso, en el que se investiga la posible prevaricación por ese rescate millonario a la aerolínea. Pues bien, resulta que Gemma Huesca, experta en tribunales de Voz Populi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alberto? A ver, la juez del caso Plus Ultra ha rechazado que se archive esta causa, sigue hacia adelante y lo que pide es un careo entre los peritos. Eso es. Contábamos en las últimas horas que la Abogacía emitía un muy duro escrito contra el perito que designó el juzgado por sus conclusiones acerca del rescate. Pues bien, la juez lo que ha hecho ha sido ordenar, acordar un careo que se celebrará en enero del año que viene y en el que se va a enfrentar, por un lado, los peritos de la SEPI que avalaron las condiciones de la compañía para recibir la ayuda y, por otro lado, los peritos del juzgado que sí que fueron un poco más duros y cuestionaron la solvencia de Plus Ultra. Claro que cuestionaron la solvencia. Hemos hablado aquí, además, de dinero gestionado a través de paraísos fiscales y dudas que, evidentemente, ha destapado, digamos, ese peritaje. Con lo cual, ahora mismo, esa causa sigue adelante. Esto es lo que dice la juez, a pesar de que ya en varias ocasiones se había pedido el archivo por parte de Fiscalía y de Abogacía del Estado. Sí, tal cual. La Fiscalía lo ha reiterado en numerosas ocasiones. La Abogacía también. La Abogacía defiende al vicepresidente de la SEPI y al consejo gestor de la SEPI, que dio luz verde a la ayuda. Bueno, pero lo que hemos hablado en otras ocasiones, la juez trabaja recopilando todo tipo de material, tanto de datos de Hacienda como datos de la propia Plus Ultra, como los informes de la SEPI. El objetivo de la juez es poner blanco sobre negro sobre, sobre todo, las condiciones económicas de la aerolínea y si cumplía o no los parámetros, los requisitos necesarios para recibir la ayuda. ¿Qué se va a tratar en ese careo a puerta cerrada? Pues lo que comentábamos. Por un lado, las provisiones de la compañía. Por otro lado, si era una empresa o no era una empresa en crisis en 2019, requisito clave para recibir el dinero. Y por otro, esto que destapó el peritaje del juzgado, el fondo, el préstamo de 6,3 millones que se gestionó en un paraíso fiscal. 53, 54 millones eran los que... 53. 53 millones fueron los que destinó la SEPI para el rescate de la aerolínea Plus Ultra con el aval, por supuesto, del gobierno y ya lo ven, sigue adelante la investigación por posible prevaricación en este asunto. Gemma Huesca, muchas gracias por tu información. A ti, como siempre. Y seguro que recordarán más de un artículo en Voz Populi acerca de la NASA catalana. Como lo escuchan, hoy tenemos novedades con nuestra compañera, con Marina Lías. ¿Qué tal, Marina? ¿Qué tal? A ver, Marina, resulta que el instituto que está detrás de la Agencia Espacial Catalana, que así es como se llama de verdad esta NASA catalana, resulta que tiene un presupuesto que es un dineral, una millonada y además casi 70 empleados. Cuéntanos. Sí, así es. En las nuevas cuentas que plantea la Generalitat para 2022 aparece una nueva fundación que se llama Fundación Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Este instituto, este centro ya existía desde hace 25 años, pero es ahora cuando pasa a formar parte del sector privado a tenor de las cuentas que hemos estado revisando. Para ellos incluyen 7,6 millones de euros, además de 69 empleados, o sea, trabajadores en plantilla y este instituto es uno de los motores de la llamada Agencia Catalana, o sea, de la llamada NASA catalana. A ver, este instituto del que nos hablas resulta que, bueno, no es nuevo, pero más allá de estos programas y esta explicación que nos das, sabemos que también ha generado informes polémicos en el pasado, más allá de la curiosidad que pueda suscitarlo en la NASA catalana, ha generado informes en contra. Sobre todo por unas cuentas que tenía en 2017 que ni siquiera hizo públicas o mandó a revisar cómo tenía que hacer. Hay un informe que ya fue publicado en el que se relatan varias irregularidades o posibles controversias en su gestión, como también puedan ser las incompatibilidades que podían tener algunos de sus cargos, tampoco estaba clara cuál era la retribución del personal y, en definitiva, este es el instituto que con esas sombras también pasa a formar parte y a engrosar la cadena y la lista de fundaciones en las que la Generalitat invierte el dinero público. Pues ahí lo tienen, 7 millones y pico de euros para la NASA catalana. Todos los detalles de esta noticia los tienen en el artículo de nuestra compañera de Marina Lías. Muchas gracias, Marina. Y para acabar esta edición de Barra Libre queremos hablar de uno de los personajes de estas últimas horas y además personaje, personaje. Hablamos de Manel Monteagudo, de este gallego que dice haber estado en coma durante 35 años. Vamos a escucharle por si acaso todavía no le han puesto cara. Así decía que se había despertado y vean su reacción la primera vez que se vio en un espejo. Entonces cuando fue a buscar el espejo y me lo puso delante, yo le dije no, 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 no. Ese no soy yo. Ese no soy yo. Ese no soy yo. Ese es un viejo. Yo tengo 22 años. Ese es un viejo. No, ese no soy yo. Pues ya lo han escuchado, que no se lo creía. Rubén Arranz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, hemos escuchado, en fin, muchas historias de Manel Monteagudo. Ha sido hasta, en fin, carne de memes, todo tipo de comentario de esta situación porque, claro, hay muchas partes de su relato que vamos a repasar un poco que no acaban de concordar del todo. ¿Tú te lo crees o no te lo crees? A ver, se puede decir que es un coma un poco singular, ¿no? De hecho, un periodista del diario del mundo ha contactado con un amigo suyo que hablaba que, bueno, digamos que no era un coma de 35 años como tal, sino que de repente, de vez en cuando se despertaba, daba algún paseo, era como un coma esporádico, como un coma a ratos, es decir, como un sueño nocturno o, bueno, como les pasaba a los místicos, ¿no? Que entraban en éxtasis y perdían la conciencia pero después la recuperaban. Se puede llamar así también. 35 años seguidos, pues bueno, no sé, ¿nos lo creemos o no nos lo creemos? La historia de este señor, o lo que él cuenta, es que tuvo un accidente cuando iba en barco, cuando tenía, pues, 20 y tantos años, ¿no? Y se quedó en coma durante 35. Entonces, claro, una de las partes que no acaba de concordar es que durante esa convalecencia tuvo dos hijas. Sí, eso es, es decir, fue un coma especialmente convulso porque durante él tuvo el accidente del 79 en Irak, lo trajeron a España y mientras estaba en coma en el año 83 contrajo matrimonio y después, digamos, que tuvo dos hijas. Así lo, digamos, que lo han contado los medios de comunicación estos días y han sido decenas de medios los que lo han replicado sin cuestionarse realmente si esa historia es cierta. Esta mañana llamaba a la Consejería de Salud de la Junta de Galicia y les preguntaba si había estado en algún hospital público, si tenían constancia de ello y su respuesta ha sido no tenemos constancia de que haya estado ni en rehabilitación ni durante los últimos años. Lo que sí que tenemos, digamos, las sospechas que haya podido ser en alguno privado, pero tampoco te lo podemos asegurar y en ningún hospital privado realmente no nos han dado una respuesta al respecto. O sea, tenemos un señor que dice haber estado 35 años en coma durante los cuales ha contraído matrimonio y ha tenido dos hijas. Decimos que no hay constancia, al menos en los servicios públicos en Galicia, de que haya pasado por un hospital por allí. Él ahora es gallego, obviamente, a él le dice que es poeta y sobre todo lo que hemos visto que también nos ha llamado la atención ha sido alguna frase suya de cuando, en fin, vuelve a el mundo de los vivos, entre comillas, y dice algo así como apunta, apuntes incluso de fútbol, ¿no? Dice yo, vamos, cuando me desperté, algo así como que España había sido campeona y solo la había visto hasta entonces pasar a cuartos de final, que tampoco concordaba porque la época de los cuartos de España eran los 80 o los 90 cuando estaba en coma también. O sea, claro, también parece que él se despertó con la constancia de que a España eliminaban en cuartos de final a los mundiales. Es que es por eso que yo creo que fue un coma un poco singular, porque se enteró de todo, porque pasaron muchas cosas y porque no es el típico coma que, de hecho, tampoco hay, nosotros que estamos tan acostumbrados a los relatos de las películas, no hay la típica fotografía que haya mostrado él de cuando estaba en coma. No, y de repente, es curioso, es decir, leía que la constancia de la persona que más tiempo había permanecido en coma eran 27 años, este lo supera por 8 años, se despertó con 58 años después de haber estado en coma desde los 22. Y ahora, casualmente, se aparece ahí intentando hacer una demanda de pulsar las teclas del ordenador, es escritor, ha recuperado el pensamiento abstracto, se le ve regando el jardín, se le ve frente al espejo. Es decir, yo creo que estamos ante un caso sobrenatural, realmente, que habría que estudiar muy, no sé, científicos y parapsicólogos deberían estudiar de una forma pormenorizada, sin duda. Claro, y además es que dices, se le ve, se le ve, se le ve, pues regando, se le ve en casa y tal. Claro, es que se le ve, porque aquí estamos ante una situación un poquito surreal, lo estamos viendo, pero se ha publicado en un periódico, se ha hecho un reportaje él por parte de una agencia, ha salido entrevistado en una televisión pública y tampoco es que de primera se haya hecho todo este trabajo, estas entrevistas, con demasiadas dudas al respecto de su relato, se ha más o menos dado por bueno. Correcto. Yo, por el caso, me quedo con lo que, en el programa de Julia Otero, lo que se dijo ayer, y es que ellos contactaron con un vecino que tenía 33 años y dice, es que tiene una relación cordial con este señor durante los últimos 30, es decir, ni coma ni nada, esto es un pueblo muy pequeño, nos conocemos todos y este señor no ha estado en coma. Dicho esto, ¿nos lo creemos o nos lo creemos? No lo sé tampoco. No sé realmente hasta qué punto miente, hasta qué punto dice la verdad, Manuel Monteagudo, pero todo parece indicar que su historia se diluye, es decir, no tiene ninguna consistencia. Pero bueno, pues no sé, quizá haya un coma especial que se haya descubierto en este hombre y que a partir de ahora eso habrá que estudiar de alguna forma. Bueno, pues las explicaciones de por qué creérselo o no creérselo, los vídeos y más declaraciones de Manuel Monteagudo, este hombre que dice haber estado 35 años en coma, lo tienen en el artículo publicado por nuestro compañero, por Rubén Arranz. Muchas gracias por estos comentarios y por tu punto de vista, Rubén. Gracias. Bueno, y con esta historia un poquito surrealista y desde luego muy curiosa, despedimos esta edición de Barra Libre. Muchas gracias por haber estado ahí. Volveremos con más ediciones. Hasta pronto. Gracias.